Quiero compartirla con ustedes, vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola de 2 Corintios Capítulo 12 Gloria, Gloria, Gloria sea tu nombre, Gloria sea tu nombre Padre, Gloria sea tu nombre Cuando todos lo tengan, me digan amén por favor La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice como título, el aguijón en la carne Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor Conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé Si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe Fue arrebatado hasta el tercer cielo Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe Pero que fue arrebatado al paraíso Donde oyó palabras inefables Que no le he dado al hombre expresado De tal hombre me gloriaré Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato Porque diría la verdad Pero le dejo Para que nadie piense de mí Más de lo que en mí ve o oye de mí Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente Me fue dado un aguijón en mi carne Un mensajero de Satanás Que me abofeté Para que no me enaltezca sobremanera Respecto a lo cual Tres veces he rogado al Señor Que lo quite de mí Y me ha dicho Bástate mi gracia Porque mi poder se perversiona en tu debilidad Por tanto De buena gana me gloriaré Más bien en mis debilidades Para que repose sobre mí El poder de Cristo Por lo cual Por amor a Cristo me gozo En las debilidades En afrentas En necesidades En persecuciones En angustia Porque cuando soy débil Entonces soy fuerte Aleluya Gloria sea tu nombre Padre Gloria sea tu nombre Un aplauso al Señor Mis apagados Gloria, 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 gloria Aleluya Mi alma acaba Señor Poderoso eres tú Señor Poderoso eres tú Señor Poderoso, poderoso Poderoso, poderoso Oh Santo, Santo, Santo Santo, Santo A ti sea la gloria La honra y la alabanza Señor Por los siglos de los siglos Padre amado Gracias Señor Gracias por esta oportunidad Madre Gracias Señor amado Por tu amor Por tu misericordia Gracias 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 a mis padres Por esta oportunidad Yo ojalá Yo ojalá Ponte tú Me bendeciendo Amado 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 Gracias Señor Gracias Señor Aleluya Aleluya Praise God Hallelujah Hallelujah That is good Hallelujah Thank you Jesus Thank you Jesus Hallelujah Los hermanos pueden estar sentados Gloria a Dios Le voy a dar el programa de la semana Praise God Para el jueves tenemos estudios El viernes es servicio de los niños Children's service on Friday Where's my children Right here Amen Leilani and Keilani Have the devotional The Bible Is William going to be able to come Yes Okay So William's going to read the Bible On Friday Specials are David has a special And Alexandra has a special And the preacher for that night For the children Is going to be Alex II Amen Para el domingo La oración del comienzo La tiene nuestro pastor La palabra La hermana Maritza El devocionando Worship team Especial es la hermana Minerva Y el hermano domingo Y nos estará predicando Nuestro pastor Tenemos una reunión De oficiales Mayo 7 En martes Mayo 7 A las 7 y media En la casa del pastor Los oficiales De la iglesia En esta tarde También quisiera Después del servicio Si las damas Nos dieran 10 minutos Bien rapidito Después del servicio Que nuestra presidenta Y el comité de damas Quisiéramos hablar Con todas las damas Bien rapidito Después del servicio Amén Que el Señor Le bendiga A nuestro pastor Con nosotros Gracias Jesús Aleluya Dios le bendiga A todos mis queridos Hermanos Amén